Varios lugares para bailar tango que están muy bien preparados además y con a veces uno quizá por no competir pero de cualquier manera el Centro Cultural del Tango hace espectáculos por ejemplo en los 100 años de Homero Manzi, distintas versiones de fechas importantes porque prácticamente el tango tiene tanta historia ya que no hay un mes en los que no se pueda por ejemplo marcar un acto de relevancia en la música de Buenos Aires ¿Cuáles son Rafael tus compositores o cantantes preferidos? Bueno en el caso mío el número uno es Carlos Gardel lo que hace a los cantantes sin duda porque es prácticamente el comienzo de una historia pero los referentes con los que yo me manejo a veces cantando en algunos lugares es Alberto Marino, Jorge Vidal, cantores realmente que han tenido una trascendencia muy importante son los referentes míos pero cantores buenos muchísimos Alberto Podestá, Alberto Morán, un cantor que ha dejado una huella muy importante aún con un estilo muy personal Alberto Castillo por ejemplo, el doctor Alberto De Luca con el cual he tenido una amistad bastante amplia y generosa por parte de él creo que ha sido uno de los referentes y dejo para el final al que me dio a mí la gran posibilidad de estar en escenarios muy importantes de Buenos Aires a Roberto Rufino, que fue vecino durante muchos años nuestros lo dejo para el final porque yo cuando hablo de Roberto Rufino prácticamente se me pone la piel de gallina porque he vivido con él y con su esposa que vive, Perla, Lorenzo De Rufino, cosas muy importantes en el tango me dio muchas posibilidades y yo estoy realmente reconocido a Roberto Rufino para mí uno de los valores más importantes, no solamente como cantante sino como compositor, autor, un hombre realmente relevante en la música de Buenos Aires y Rafael, en la zona norte, uno relaciona el tango con la zona sur de Capital Federal La Boca, Barraca, Caminillo, Puente Alsina pero la zona norte también tiene su propia historia, ¿no? Sí, tiene su historia y tiene referentes muy importantes por ejemplo, Cerveto aquí en la zona norte ha sido uno de los referentes importantes ha estado aquí viviendo en Martínez, Oscar Alonso, una de las voces más reconocidas el querido Gordo, un hombre, un cantor que se lo comparó en un momento al estilo gardeliano, a Carlos Gardero, Oscar Alonso no, no, acá en la zona norte prácticamente muchos y buenos muchos y buenos, a veces uno se queda en el tintero con alguno y realmente, pero músicos y cantantes y además poeta, Juan Catavera por ejemplo recordar a Juan Catavera es una cosa muy personalísima de uno recordar a mucha, mucha gente, ¿no? de aquella época hoy acá hay un referente, un hombre que conoce mucho la historia de todo esto que es Jorge Tirigal, ¿no? que es uno de los hombres que... Un historiador Un historiador, pero aparte de un historiador un hombre que conoce al dedillo toda esta zona norte en lo que hace a su historia Claro Es un buceador de cosas De las pequeñas historias, ¿no? De las pequeñas historias, sí, sí que a veces no trascienden en los grandes libros de historia Claro, pero que la pequeña historia hace la historia grande, ¿no? Esto es importante Entonces, estos hombres que nos han dado y nos siguen dando la posibilidad de describir cosas nos hace sentir realmente bien Aquí en la zona norte, ya te digo, Laura Creo que es uno de los hechos más importantes por ejemplo, encontrarse en el Club Sirio Libanés de San Fernando con las milongas que preparan Roberto Soto y Mabel La Casa del Tango de San Fernando que está ahora en un club Creo que es Renacimiento el club Viernes, sábados y domingos Después hay Canto Bar en toda la zona A partir del día miércoles, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Una movida Una movida, estamos hablando de lo que hace a cantar A cantar Eso es a cantar Y las milongas del Sirio Libanés Las milongas que hay acá en 3 de febrero con el Morocho y con Lucía y con toda esta gente que hace cosas realmente muy importantes Gladys Rivero Bueno, acá hay muchos bailarines que hacen milongas permanentemente y que están prácticamente a la cabeza de todo lo que tiene que ver la zona norte En San Isidro creo que en este momento es lo más importante que hay por ejemplo, como hecho cultural de tango Para bailar el tango Para bailar el tango ¿Hay pica entre los que cantan y los que bailan? No, normalmente no suceden esas cosas porque casi siempre se divide En algunos lugares hacen un show por ejemplo con un cantor o una orquesta o un trío y lo demás es milonga Y donde hay show solamente se va a cantar Se baila realmente poco Los bailarines dividen las aguas van a los lugares donde hay milonga